Trascendió que el actor argentino Roberto de Amico está hospitalizado ya que el COVID-19 le afectó su salud. Y cuando yo platiqué con usted, usted lloró por el pronóstico que se le dio a esa persona. Para mí fue muy difícil, para mí fue muy difícil. Le dije, ¿tiene algún problema? Me dice, sí, mi paciente está en tal cama y nosotros sabemos la gravedad en ese momento que tenía. Sí, el Altísimo me ha dado posibilidad de seguir un tiempo más acá dando lata. Lamentable noticia ha surgido en el medio artístico. Así lo hizo saber Susana Alexander a través de plataformas de redes sociales, iniciando una campaña con el propósito de brindar apoyo a su gran amigo Roberto de Amico, quien se encuentra desde hace varios días hospitalizado en la Ciudad de México durante varios días debido a una condición sumamente delicada relacionada con la enfermedad mundial. Se informa que él está lidiando con neumonía y una intensa infección en el sistema urinario. Roberto de Amico, el actor argentino que ha estado residiendo en México desde 1980, es ampliamente reconocido por sus contribuciones en el ámbito artístico, participando en diversas producciones teatrales y telenovelas. A pesar de contar con 77 años de edad y de haber estado en el hospital durante varios días, los costos médicos siguen acumulándose y no se dispone de los recursos suficientes para cubrirlos. Es por ello que su amiga Susana Alexander el primero de agosto compartió un mensaje a través de las plataformas de redes sociales, para solicitar apoyo económico tanto al gremio actoral como del público en general, con el fin de asistir a su querido amigo en esta situación, en la medida de sus posibilidades. Es crucial mencionar que Roberto carece de un seguro médico y no recibe respaldo por parte de la Asociación Nacional de Actores. En este mismo contexto, se une al caso de Rosita Pelayo, quien también está en necesidad de fondos para llevar a cabo una cirugía urgente destinada en el cual se le va a retirar un tumor. Silvia Pasquel, por su parte, ha facilitado un número de cuenta con el propósito de recibir contribuciones para ayudar y apoyar a la actriz. En otro mensaje, Susana destacó la hospitalización de Roberto y enfatizó que cualquier tipo de contribución, anónima o no, sería apreciada. Acompañando su comunicado, compartió una imagen de Roberto, expresando su agradecimiento por la difusión de la información con el fin de recaudar fondos para sufragar los costos médicos del señor Roberto de Amico, debido a que los gastos que hasta este momento van en aumento. Mientras Susana trabaja en la recaudación de recursos para su amigo, a quien conoció durante una producción teatral, Roberto sigue internado y bajo tratamiento médico. Según lo informado por su colega, su estado de salud sigue siendo muy, muy delicado. Roberto de Amico nació el primero de mayo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Su vocación hacia las artes escénicas y la actuación surgió en su juventud. Además de su desarrollo como profesional en la actuación, de Amico también completó estudios de posgrado en Estudios Superiores de Teatro en Inglaterra, coincidió con Susana Alexander, dando inicio a una sólida amistad. Sus primeros pasos como actor datan desde sus tempranos cinco años en Argentina, pero para el año 1980, tomó la decisión de establecerse en México para continuar con su carrera actoral. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!